Miami, ¿Dónde están los latinos? El concierto más esperado del año A ver una bulla a los hombres ¿Dónde están las mujeres esta noche? Más de 18 exponentes de la música cubana de hoy en un solo escenario Es Choco Y el del... que ahora no me acuerdo cómo se llama Se me olvidó, me dijeron el nombre de quién fue el chamaco que lo agredió Pero en una mala memoria se me olvidó Uno de los de la chara Hernández Lo estaba velando Pero se agerta la seguridad Ahora cuando este negro no va a llegar ni a levantar Porque le voy a echar una charla que ni a cantar Pero el Choco andaba con su seguridad El Choco coge Y el tipo dice No, aquí no le puedo dar Deja lo que se emocione Yo lo cojo El tipo va El chocolate, el rey de los repart Tremenda representación le metieron al negrito Se la merecía Luego usted no quita los balenes De verdad el chocolate Es un sufrido Cuando él termina su presentación Que él va a ir a tomar agua Por eso no volvieron Por eso no lo volvieron a ver Ricar para atrás Ahí es cuando Agáchate que viene el bofetón La seguridad se metió No le llegaron a Ojo que no le metieron una galleta Le tiraron una chapa Que si lo cogen Tú sabes que lo de la chara Los chapa Están con la chara Tienen que estar tan fuerte Para estar en la chara Habanera Tienes que tener buen cuerpo Ser bonitillo Y estar bien Si no tienes los cipa Y no estás fuerte No puedes estar en la chara Si no eres bonitillo Y no estás fuerte No estás en la chara Habanera Entonces tú sabes que Todos los de la chara Están fuertecitos Si ese chamaco Llega haber cogido Creo que era el más fuertecito Si llega a haber cogido a el Choco con la chapa esa, eso fue lo que le pasó para que no haya intervino. Ahí se intervino la seguridad y no hubo intercambio, golpe, no hubo nada, hubo un forzajeo, un manotazo que no llegó a la cara el Choco, ya que el Choco está alto, el Choco con una vara de un barato de pilla para llegar a la cara el Choco, el Choco se echó para atrás, la seguridad intervino, entonces el minero hay que irnos aquí porque no queremos play. Y se quedó con ganas de cantar su mejor tema de escorral de puerco. Era el tema que todos estábamos esperando, no bajando, el tema que estábamos esperando era el corral de puerco. La gente lo que estaba pidiendo, los comentarios, el corral. No, no le dieron galleta allí, si no le llegaron a dar la galleta, porque el recorte es de que él se metió con la chava en la habanera, a tu respeto, hace un tiempo atrás, y esos blanquitos se quedaron intrigados. Porque tú sabes, lo que el Choco lo... El Choco, el Choco dijo cosas fuertes. No vamos a tocar esos temas, ustedes saben lo que se comentó de David Garzado, zapato, uno de la charanca. Y hasta Julio Corbido cogió en esa fiesta, ustedes saben que cuando el Choco no se toma sus pastillas, cuando ese negrito no se toma sus pastillas, se pone indisciplinado. ¡Gracias! ¡Gracias!